Hola, muy buenas tardes. Acá estamos cumpliendo nuestra cita, la cita que siempre hacemos en nuestros en vivos de lunes a viernes. Esta semana estamos a las 4 y 30 de la tarde, pero ya la otra semana volvemos a nuestro horario habitual, que es a las 5 de la tarde. La semana entrante vas a tener una sorpresa muy, muy especial para todos los que están hoy ahí. ¡Hola! Mira, hoy se está llegando a nuestro en vivo unas amigas que quiero muchísimo. Un saludito a los de Universal Queen International, que próximamente van a estar haciendo su evento en la ciudad de Bogotá. Lo mismo a mis amigas de Doble Efecto, a Alexandra Pineda, bueno, a todos los que se vayan a ir conectando. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial desde Nueva York. Tenemos también a un gran actor que vamos a estar ahí. Ya llegó Dimas, ya llegó nuestro Dimas. Vamos a enviarle la invitación y ya charlamos, seguimos hablando. Un abracito a todos. Un abrazo muy, muy especial. Gracias por siempre estar ahí conectados. A Zenaida también, que siempre nos vemos por ahí. Y qué rico que estén ahí. Ya también llegó Thor. Oye, fue rápido. Están aquí estos chicos re, re están aquí conectados. ¡Hola! ¡Hola, mi Dimas! ¿Cómo va la vida, amigo mío? Bien, déjame conectar en la otra. ¿Cómo va todo? Bueno, entonces vamos a hablar a Miguel Ángel. Miguel, yo no sé cómo decirle. Si decirle Miguel Ángel, si decirle Thor, porque es que todo el mundo adora a Miguel Ángel porque ha sido una persona con una gran trayectoria en nuestro país. Miguel Ángel, ¿cómo va todo? Ustedes tan juiciosos, tan cumplidos. Importante, ser cumplido en la vida. Ser cumplido. Ah, ya, no te escucho. Miguel Ángel, aquí. Los que nos están viendo tienen que aprender a ser cumplidos. Si dicen una hora, esa hora es. ¿Me puede decir Thor? Pues así ya me conocen, yo creo que en todo Colombia, en Ecuador, en Perú, en muchas partes de la típica. Me voy a quitar esto. Y bueno, mi negrito, contento de estar acá con ustedes. Bueno, Thor, bueno, hablemos de Thor, pero Miguel Ángel, hablemos un poquito quién es Miguel Ángel en Colombia. Muchas, muchas. O sea, tienen muchísima fanaticada, lo quieren, pero yo lo conocí en el mundo del modelaje, en el mundo de estar en las pasarelas y todo. Contémosle a todos nuestros seguidores un poquito de todo ese inicio. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, les cuento un poco. Yo inicié mi carrera de modelaje a los 18 años e inicié porque yo trabajaba con una tía, trabajaba en una doblea, y me fui a motilar, normal. Y un amigo, pues que era el que me he motilado, un estilista, Leo, me acuerdo, me dice, hey, vos servís como para modelos. Y yo, no, Leo, yo qué voy a servir para ser modelo. Dice, no, te voy a pasar el número de un fotógrafo y vas, te haces un book y lo llevas a las agencias. Bueno, y así comencé. Hice pasarelas con Diesel, con Gervo, también estuve con Lina Cantillo, en Colombia Moda. A ver, no, has estado con un montón de marcas. Un mundo único. ¿Con cuántas marcas más? Cheviñón, que son aquí pues como reconocidas. No, y son infinidad de marcas. Pero bueno, saludemos a Dimas. Dimas está en Nueva York. Y Dimas, pues, es un gran amigo. Lo admiro porque es un excelente. Oye, no nos pusimos de acuerdo en el uniforme. Yo no digo que era de rojo todo esto, pero bueno. Pero bueno, Dimas, ¿en qué estás? Tú que eres... Yo sí quiero de verdad agradecerle a Dimas porque es una persona que es un gran talentoso. Además maneja las mejores pasarelas de América Latina. Yo no sé por qué Miguel Ángel no ha trabajado con Dimas, pero yo me imagino que después de que se conozcan van a empezar a moverse esas ofertas. Pero qué rico tener a dos amigos aquí conectados. Dimas, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Gracias por haber sacado esta hora para compartir con nosotros. ¿Cómo no? Siempre es un gusto, tú sabes, platicar contigo porque, como digo, tú eres una persona que tiene demasiada sabiduría en este negocio, como tú sabes, con las entrevistas y todo, y pues te admiro mucho. En lo que estoy ahorita ahora mismo es trabajando en una producción donde se está escogiendo la reina de New Jersey y la reina de Nueva York que van a representar en Mexicano Universal, que es la versión de Miss México, el concurso de Lupita Jones. Entonces, el primero de junio es la coronación de las chicas. Entonces estoy trabajando en eso. Imagínate tú que yo la última vez que me estuve involucrado en cuestiones de reina fue hace 25 años cuando trabajaba en Panamá, que era en el que trabajaba en la productora y la agencia de modelos físicos que hacíamos en el Miss Panamá. Y se hacía pues Miss Panamá para Miss Universo, para Miss Mundo, para las Hawaiian Tropies y una serie de concursos. Y desde ahí hasta ahora, después casi de 25, 26, 27 años, me involucro yo en este proyecto porque me parece muy interesante, porque le da la oportunidad a las mexicanas que viven aquí en Estados Unidos a ir a representar a México un estado, por ejemplo, en el estado de Nueva York y el estado de Jersey City. Y el día quizás de mañana o de pasado, pues se extienda más, vayamos a Dallas, vayamos a Los Ángeles, vayamos a Miami, porque se va a ir expandiendo un poco más. Entonces estoy muy interesado, estoy trabajando en esto en cuestión de producción. Pero bueno, usted sigue al frente de muchas pasarelas, además que es la mano derecha de uno de los grandes diseñadores colombos venezolanos, como es Raúl Peñarana, que en este momento se suponía que iba a estar con nosotros en el en vivo, pero está en una conferencia en el marco de Bogotá Facha Uy, y por eso quisimos que tener aquí a Miguel Ángel Ator, que es uno de los mejores y más talentosos en el mundo del modelaje, pero que actualmente está haciendo también su trabajo como actor. Me ha descrestado. Usted sabe que yo no le he hecho flores a nadie, pero lo he visto en lo que está haciendo en el mundo de la televisión. Yo vi qué chévere que los modelos piensen de esa manera. O sea, sí, el modelaje produce dinero, pero hay que estudiar, hay que formarse, hay que cultivarse. Pero, Dimas, empecemos. En esa parte del mundo de la moda, y es el tema de esta semana en nuestros en vivos, usted ha estado al frente de muchos de los Facha Uy que se realizan en los Estados Unidos. ¿Qué criterios debe tenerse para que los modelos de verdad funcionen en esas pasarelas? Bueno, mira, yo siempre, a mí esa pregunta me la hacen muy constantemente. Es un conjunto de cosas para mí, porque aparte de una cara bonita, o un cuerpo bonito, tiene que haber una actitud, una personalidad, que es lo que para mí siempre tiene más peso, sobre todo, porque a veces tienes una chica bonita que camina bonito, pero no brilla, no tiene esa cosa que nosotros buscamos, entonces no nos funciona. Igual un chico también. Entonces es muy importante tener todo eso, Verón. ¿Me explico? Yo lo llamo el ángel, porque puede ser muy bonito. El ángel, exacto. Exactamente, yo le digo ángel. Tienes que tener un ángel. Porque hay gente que no es tan, digámoslo así, tan guapa, no es tan atractiva, por así decirlo, pero tiene ese algo que te atrapa, tiene ese algo que te llama, ese algo como que te atrapa. Entonces eso es muy importante. Esa cosa que encanta con atención. Sí, a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo hago los castings, hay unas chicas espectaculares y yo me les quedo mirando, y después que veo todo el proceso, no me dicen nada. En cambio viene otra que no es tan, tú sabes, como ella, pero tiene otras cosas. Y yo le digo, bueno, welcome to the show. Entonces la agarramos y la ponemos en el fashion show. Así es. Pero bueno, usted tiene en cuenta, déme cuatro detalles. Yo sé que usted tiene muchos detalles. Además, pasar un filtro con Dimas. Yo he visto algunos de sus castings, porque me han dado el privilegio de verlo a través de la red. redes sociales, o él nos da la oportunidad de ver su trabajo, que es excelente. Raúl lo adora por su trabajo. Sí, yo conozco a Raúl. Y mucha gente que conocemos mutuamente, Dimas en los Estados Unidos se mueve como pez en el agua, en la preselección de todos estos talentos. Pero cinco cosas que usted tiene en cuenta en las modelos y los modelos para que hagan parte de esas pasarelas del mundo de la moda, independiente de que si es facho güey, independiente de la pasarela. Y ahora, velo pensando de una de Miguel Ángel, de esas mismas cosas, ¿cuáles tú creías que tenías para estar en esas pasarelas? Hagamos ese examen, porque aquí hay mucho modelo, y hay mucho modelo, tanto hombre como mujer conectados ahí. Y me imagino que van a aprender, en especial los del talento nuevo. Así es. Que diga ahí más. Ok, para mí, cinco cosas importantes son, quizás sean más de cinco, pero yo siempre me foco en cuatro, que se los digo mucho, sobre todo a mis alumnos o alumnas cuando doy las clases. Lo primero es la cara. Me explico, la actitud que tú lleves. Lo segundo para mí es la postura, tu manera de caminar, tu manera de sentarte, tu manera, tu body language o tu movimiento del cuerpo, como se dice, la actitud y el caminado. Para mí esos son los cuatro elementos más importantes, bueno, aparte de disciplina, de determinación, de ser consistente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, comenzamos con esos cuatro. La cara, la postura, el caminado, la actitud, la personalidad, el confidence, como tú le quieras llamar. Uy, pero eso es mucho. Yo era, eran cuatro y me dijo como veinte. Pero, pero Dimas, usted, usted sí, yo sé, no sé, usted es muy, muy jodido, decimos en Colombia, o sea, usted es muy disciplinado y exigente, pero usted, usted coge verdaderos carbones y monte, y los trabaja, y porque me costa, o sea, gente que uno dice, y esto que hace aquí, o qué puede mostrar esta persona, y los monta en la pasarela, y son diamantes, ¿cómo logra eso? Bueno, mira, eso funciona de la siguiente manera, como yo trabajo con algunas agencias aquí en Nueva York, ellos me mandan a los New Faces, que son las niñas de 15 años y medio, de 16, de 17, de 18, 19, en los hombres ya serían un poquito más mayor, 18, 19, 20, 21, entonces ahí yo comienzo a darle las clases, porque muchas personas me piensan que con hablar de wrong way coach es solamente dar una clase, en el caso mío yo no, yo doy, les doy, obvio, les doy las clases, pero yo les enseño cómo se tienen que presentar cuando llega un cliente, cómo debe ir de vestido, qué deben decir, qué no deben decir, porque mira, si tú vas a visitar a un cliente, si tú hablas mucho, el cliente va a decir, hoy, este modelo me está volviendo loco porque habla mucho, y si no hablas, no tiene personalidad, entonces tiene que haber una cosa como una balanza, ¿me explico? Entonces, es una preparación, y aparte, muchos otros tips que yo le doy, hasta llegar, o sea, cuáles son las fotos correctas que deben llevar, el pelo, las manos, los pies, todo, porque todo es un conjunto de cosas, es como cuando, siempre yo le digo a ellos, cuando tú vas a ver a un cliente, es como cuando tú vas a una entrevista, tienes una oportunidad, y no más, entonces, ese es el momento tuyo que tú tienes que aprovechar. Bueno, y Thor, ¿cuáles son esos parámetros en la moda, en la cual usted ha participado? Usted dice, en estos momentos, en la experiencia que he tenido en el mundo, de las pasarelas, ¿las exigencias han sido cuáles? Mira, un consejo que le voy a dar a la gente que nos está viendo, es, uno, tiene que creérselo, empezando por ahí, si no te lo crees, no va a pasar nada. Exactamente, te pueden decir un montón de cosas, te pueden decir cómo caminar, cómo posar, cómo todo, pero si tú no te la crees, nadie se la va a creer por ti, empecemos por ahí. Y, en los parámetros que se manejan aquí en Colombia, no se manejan a nivel internacional, que ya son un poco más delgados, un poco más estilizados, yo cuando empecé en mi carrera de modelaje, era el cuerpo un poco más tonificado, un poco más grande, un poco más estilizado, más robusto, cierto, y yo cuando empecé era muy flaquito, era muy flaquito, entonces, cuando iba, por ejemplo, a los castes me decían, no, es que tienes que subir un poco más, pero bueno, la cuestión fue que yo me la creí, y seguí dándole, y seguí dándole, y seguí dándole, y como dice el maestro acá, es, es de actitud, actitud, es de entrenamiento, es de creérsela, es de disciplina, porque para yo estar acá donde estoy hoy por hoy, me ha tocado trabajarla muy duro, obviamente no todo el mundo te va a decir que sí, porque no todo el mundo te va a decir que sí, porque no eres el prototipo de, o sea, no, no todas las marcas buscan tu perfil, pero es intentarlo, es buscarlo, es, es no rendirse, es prepararse, es muy importante la preparación en ese medio, porque la gente dice, no, solamente soy guapo, o soy bonita y ya, no, hey, tienes que prepararte mucho, aprender a hablar, aprender a expresarte, nosotros como modelos, nos quedamos, ay sí, soy modelo y ya, pero hey, puede ser presentador, puede ser actor, puede ser cantante, o sea, ser modelo está entre el medio artístico, y te puedes poner de muchos lados, yo soy actor, pero me llaman para una pasarela, me llaman para unas fotos, entonces, la preparación es muy importante. Pero, pero bueno, Thor, todo este ejercicio que usted ha hecho en el mundo del modelaje, en las pasarelas, a usted no le ha permitido avanzar mucho más en el mundo de la actuación, porque usted ahora, por ejemplo, pasar el filtro de Sábados Felices, yo creo que mucho actor y mucha actriz colombiana, además les cuento, Dima, les cuento que estoy haciendo un taller para escribir con Héctor Forero, y precisamente hay varios actores ahí haciendo este taller, está Luzel Velázquez, está Jerónimo Cantillo, bueno, otras, otra cantidad de actores están ahí, y vaya sorpresa que aquí uno dice, oye, definitivamente en Colombia hay gente muy, muy talentosa, y se hablaba precisamente del tema de Sábados Felices, que mucho actor y mucha actriz ha querido hacer parte del elenco, y no pasan los filtros, ¿cómo lo logró usted? ¿qué secreto tiene? ¿o quién es la palanca? No, los balancas, nada, te voy a contar un poco cómo fue mi casting, mi casting, obviamente, primero fue interno, y ya después fue en vivo, y yo creo que todo va, como se lo dije al principio, es creérsela, ¿sí? Y obviamente la preparación, no es que yo vengo preparando hace uno o dos años, no, yo me vengo preparando hace muchos años, en el medio de la actuación, simplemente que uno lo hace bajo cuerda, no lo publica en redes sociales, simplemente uno se va preparando, y en el mundo de la comedia, yo creo que uno nace con eso, porque hay muy buenos actores, excelentísimos actores, que han pasado por sábados felices, que han intentado entrar al elenco, pero no tienen ese timing de la comedia, que la comedia es por tiempos, o sea, si tú no tienes el tiempo, o sea, hacer reír es muy complicado, es muy difícil, es más fácil hacer llorar que reír, entonces, bueno, yo creo que uno fue creérmela, dos, la preparación que he tenido, y como yo digo, uno se tiene que preparar para ese momento, solo hay un momento, y si tú no estás preparado, y no lo aprovechas, se te fue, entonces, yo creo que estuve preparándome, como para ese momento, creo que se van a venir otras más grandes cosas, van a venir cosas muy grandes, también en el medio dramático, pero agradecido de estar en Sábados Felices, en este gran canal que es Caracol Televisión, y nada, no hay ningún, es ser talentoso, no hay, como dicen por ahí, no hay que estar en la rosca, sea talentoso, busque su oportunidad, aprovechela, y cumpla su sueño. Le hice esa pregunta, mi Tor, porque es que, dése cuenta, que, por ejemplo, en los Estados Unidos, y nosotros ya habíamos hecho un en vivo, con Dimas, hablando al respecto, a aquellos chicos, que quieren incursionar, en el mundo del modelaje, y bueno, allí en los Estados Unidos, la gente se gana sus cupos, o sus oportunidades, es con el talento, Dimas, ¿cómo logra usted, ver tanto talento, y decir, y tener ese grupo, de tan talentosos modelos, tanto hombres como mujeres, y decir, estos son los que me funcionan, para esta pasarela, ¿cómo empieza usted, a perfilar a estas personas, Dimas? Bueno, vuelvo y caigo con lo demás, siempre yo comienzo hablando, comenzamos a hablar, me explico, porque, cuando nosotros traemos, a un modelo, ya sea a una pasarela, ya sea a un editorial, ya sea a un lookbook, ya sea a un catálogo, ya sea a un video, estamos trayendo, parte de su personalidad, al team, me explico, entonces, eso es, muy importante para nosotros, como el ser, como él o ella, se refleje, o se proyecte, entonces, la personalidad, vuelvo y caigo, es muy importante, porque a veces, no es tanto, que tenga que ser, linda o lindo, sino es, tener esa cosa, que nos, captan nosotros, ¿me explico? bueno, pero, 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 yo siempre, trato siempre de tener una conversación, antes, y ahí yo voy, como virgo que soy, yo soy, que acto muchas cosas, entonces, yo voy, ok, esto funciona para esto, esto funciona para lo otro, o a veces le digo, mira aquí, mira acá, él tiene un punto muy importante que ha dicho, y siempre se los digo yo, aquí a las agencias de modelos, todo modelo debe tener algo o así de actuación, ¿por qué? porque vuelvo y caigo de nuevo, cuando tú te montas en una pasarela, estás actuando, cuando tú estás haciendo un video, estás actuando, cuando estás haciendo un editorial, estás actuando, cuando estás haciendo un lookbook, estás actuando, y por ende, tú tienes que tener una idea, de qué es lo que está pasando, y en el caso de mí me parece fabuloso, me parece fabuloso, porque está actuando, ha hecho modelaje, y todas esas cosas, ayudan en un momento dado, exacto, como dicen, por ejemplo, en el caso de los periodistas, un periodista tiene que ser muy buen investigador, e investigar las cosas, y llevarlo a la par, a la par, entonces, uno si es buen investigador, es buen periodista, y si es buen periodista, sabe investigar, y en el caso de Miguel Ángel, Thor, ha hecho como todo ese ejercicio, y mire, eso sí decía yo, siempre, que cuando una chica, un chico, se enfrentan a todas estas luces, a una pasarela, asumen un personaje, es un personaje que le tiene, o sea, ese personaje tiene que convencer, a quienes están allí presentes, a que compren las prendas, que ellos están luciendo, ¿qué opina Miguel Ángel de eso? Mira, yo siento que uno como modelo, también es un vendedor, ¿sí? Porque uno tiene que vender, lo que tiene pues, tiene que lucir muy bien la prenda, para poderla vender, o si no, pues entonces no te contratan, porque de eso se trata una pasarela, de eso se tratan unas fotos, de vender el producto, en realidad uno como modelo, es un producto, entonces es, como lo decía el maestro, es, hay que creérsela, hay que ser un buen actor, porque entonces te toca hacer, unas fotos, no sé, en un carro, tienes que creerte, que estás en un automóvil, tienes que creerte, que eres tú un galán, tienes que creerte, si estás con una mujer, tienes que creerte, que eres el galán de la mujer, y vender eso, para que la gente, cuando vea esas fotos, quiera hacer eso, porque eso es un modelo, ser alguien, aspiracional, ser un modelo, como de vida, por así decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es así, es igual que yo le digo a mis alumnos, o a mis alumnas, cuando doy las clases, cuando ustedes van a un casting, no importa, sobre todo a las chicas, que si al lado tuyo está, Joan Small, o está Irina, o está Carly Close, no importa, quién de ellas estés, tú tienes que brillar, en tu propia luz, creerte en lo que tú tienes, e ir para adelante, sin ningún tipo de miedo, e ir en busca de lo que tú quieras, porque muchas chicas aquí, tú sabes, como es tan difícil a veces, porque son tantos casting, tantas chicas que vienen, de todas partes del mundo, no es fácil, entonces solamente es un grupo, que está ahí, y otros pues que vienen, cuando es Fashion Week, hay mucho más trabajo, porque viene mucha gente de afuera, pero es la palabra, creérselo, porque si tú no te lo crees, es por el gusto. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, hay otro tema, que me gusta tratar con ustedes chicos, y es el aspecto, de querer estar en estas pasarelas, de las diferentes pasarelas, pasarelas que se hacen, en cada una de las ciudades capitales, donde hacen los Fashion Week, pero, pero, ¿por qué hay tanta, o sea, esas dietas tan estrictas, o esto, cuando actualmente, los parámetros de belleza, han cambiado tanto, ya la gente no mira, que la mujer sea 90, 60, 90, que tenga cierta estatura, ya todo eso cambió, ¿cómo lograr, y hacerle tomar conciencia a la gente, que se puede estar en las pasarelas, pero también se puede estar bien alimentado? Bueno, te puedo decir algo, aquí en Nueva York, cuando yo comencé aquí, hace 10 años atrás, si lo que yo veo hoy, en ese entonces, yo lo hubiera visualizado, y hubiera dicho, no creo que hubiera pasado, hay una gran diversidad, ahora mismo, lo que estás hablando tú, de las tallas, obvio, ahí siempre va a haber, los diseñadores como Dior, Valenciaga, Guchi, que van a tener ese prototipo, de chicas, largas, espigadas, pero si tú ves los shows, que han pasado ahorita, en Milano, o en Londres, incluso aquí, hay muchas chicas, que son plosadas, ahorita mismo, mira, está la Paloma, está la Preciosa, está la Jill, está la Ashley, está otras chicas, que han venido, tú sabes, rompiéndose ese concepto, de todas las chicas, que tienen que ser flacas, bueno, estas son más rellenas, pero, me parece que tú sabes, que vamos en un buen camino, porque estamos enseñándole, a la moda, que todos los cuerpos, no son iguales, que son diferentes, que todos los seres humanos, tenemos una estructura diferente, y yo muchas veces, he tenido muchas peleas, con diseñadores, y sobre todo, con diseñadores asiáticos, porque son muy estrictos, con los modelos, y yo les digo a ellos, ok, ustedes quieren vender, a un prototipo de personas, que serían los asiáticos, de raza, pues quiero decir, o los asiáticos, ustedes quieren vender, a los negros, quieren vender, a los latinos, a los blancos, o sea, tú tienes que, abrirte y expanderte, si quieres vender, no puedes estar, pensando en eso, entonces, yo te digo, me he fajado, he tenido varios argumentos, con muchos de ellos, y a resumidas cuentas, ellos se dan cuenta, que es verdad, si ellos quieren vender, tienen que abrirse, te explico, y poquito a poquito, vamos, tú sabes con eso, es más, te voy a decir algo, yo hice un, hice dos castings, hace, podría ser, menos de dos meses, para dos diferentes diseñadores, y cuando a mí me llaman, para hacer los castings, yo dije, ok, yo voy a poner más, morenos, y menos blancos, me explico, y así fue, me explico, entonces me parece que, yo como casting directo, tengo mi voz también, para decirle al diseñador, mira, esto es así, esto es asado, porque a veces los diseñadores, son muy cerrados, muy buenos en las telas, muy buenos en las colecciones, pero de ahí, no saben más nada, así es, yo creo que ya estamos, en un mundo que ya es muy globalizado, y se sobreentiende, que los latinos, somos un poco más grandes, que los rusos, son un poco más delgados, los europeos, son un poco más delgados, entonces yo creo que, ya los diseñadores, ya tienen, ya están cogiendo, ese concepto de que, hey, no todos los diseñadores, son iguales, hay gente plus, hay gente delgada, hay gente con vuelos, y a esa gente, también se les vende, ellos también son compradores, ¿sí? porque ya no solamente, va a un nicho, de persona, sino que ya el nicho, de persona, ya está creciendo, está creciendo, solamente hay un nicho, de persona, pongamos el caso, de, de esta marca, ¿cómo es que se llama? que es muy famoso, era muy famoso, en Estados Unidos, de los cuernitos, del reno, que eran muy famosos, de los jóvenes, bueno, esta marca, que solamente era, el nicho de ellos, era solamente los blancos, los blancos, los atléticos, universitarios, y no le vendían a nadie más, después que hubo ciertos cambios, porque entonces, en sus tiendas, solamente vendían gente rubia, muy clara, que se parecían a los modelos, después de tanta globalización, de tanta gente, que ha luchado negros, asiáticos, ¿cierto? latinos, ellos empezaron a abrir su mercado, ¿sí? porque entendieron que, hey, también somos compradores, los latinos son compradores, los asiáticos son compradores, claro, el nicho creció, entonces, eso es lo que se están dando cuenta, las marcas, hoy por hoy. Sí, mira, yo por ejemplo, hace tres semanas atrás, tuve la oportunidad, yo a veces trabajo, con una productora, que se llama Fashion Stock, que ellos filman aquí, filman en Milano, y filman en, en París, que espero algún día, poder ir con ellos allá, la cosa fue que, yo tuve la oportunidad, de ir a una graduación, de los alumnos, de una escuela, que se llama, PAD Institute, la cosa fue que, unos diseñadores jóvenes, y yo tuve la oportunidad, de conversar mucho, con ellos en backstage, y si tú veías, la diversidad que había atrás, de chicos y chicas, era impresionante, una cuarta parte, del grupo de chicas, eran plosades, y estuve hablando con ellos, y ellos estaban, tú sabes, acuérdate que, es otra generación, otra mentalidad, que ellos vienen, como yo digo, una bomba en la mano, tratando de enseñarle, a estos que están atrás, como vuelvo y te digo, Chanel, Fendi, Gucci, que viene con una, que siempre ha tenido, tú sabes, el mismo, el mismo estereotipo, y lo respeto, pero acuérdate, que nosotros vamos, rumbo a un 2030, me explico, que todo, vienen los cambios, me explico, y nosotros tenemos, que ir con los cambios también, y nosotros también, yo en mi caso, yo trato de aportar, mi grano de arena, tratando de abrir mi boca, como digo, y decir lo que yo pienso, y lo que pienso, que debe de ser, sí, porque si no lo hago yo, los modelos no tienen la voz, porque si le dicen algo al diseñador, el diseñador le grita, o le dice cualquiera cosa, me explico, o lo saca, bueno, hay otro tema, que me parece, chévere, que lo toquemos, ya ahorita vamos a pasar, algunas preguntas, que nos enviaron, para ustedes, pero este tema, respecto, a las redes sociales, a las redes sociales, donde usted ve, unos chicos, con unos megacuerpos, o unas chicas, con unos registros, unos cabellos, un busto muy bonito, una cola muy bonita, y muestran, como el cuento, no les queda nada, por mostrar en las redes sociales, y cuando usted los ve en persona, no tienen nada que ver con eso, ¿cómo logran ustedes, competir con eso? desde el punto de vista, Dimas como productor, y Miguel Ángel, como modelo, ¿cómo en estos momentos, compiten así en el mercado? Bueno, yo te voy a contar una historia, que me pasó a mí, una experiencia, hace dos años atrás, usualmente, cuando yo hago los casting, yo siempre, mando a las agencias, la información, y ellos me mandan los paquetes, veo todas las modelos en internet, o me los mandan los con cabello, la cosa fue que esta chica, comenzó a seguirme, muy espectacular, una rubia, rusa, con un pelo y unos ojos, y yo veía su Instagram, y yo digo, que niña tan espectacular, pero yo estaba un poco dudoso, decirle que fuera al casting, porque usualmente, todos los clientes que yo tengo, les gustan los modelos, que vengan de agencia, pero yo dije, déjame ver una sección, porque no pierdo nada, porque eso no va a saber ella, y yo, y más nadie, bueno, cuando la chica llega al casting, que estaba en el grupo, pues yo estaba haciendo el casting, esto, y la vi ahí, me pareció una niña bonita, otra niña bonita, dije yo, cuando ella se acerca donde a mí, y yo le estoy, y converso con ella, ella me dice, ¿te acuerdas? Hacía así, y yo le digo, pero así se lo dije, no te pareces a la que estás en Instagram, porque en Instagram, he visto cantidad de fotos, entonces, ahí lo que estoy viendo es un film, yo le dije, esto no fue lo que yo vi, para lo que yo quería traer, ella se quedó así, que no supo en el momento que responderme, entonces yo le digo, lastimosamente, yo no puedo, esto, tú sabes, hacerte el casting, porque no es lo que yo estoy buscando, hay muchas chicas, hay muchas chicas y chicos que tienen estas cosas, con las cuestiones de los filtros, y hacer eso, yo pienso que es un gran mistake, es un gran error, porque a la hora que tú vas a ver el cliente, no eres lo que reflejas, tú sabes, como en persona, por eso ser natural, ¿me entiendes? con usar las luces naturales, mira, ahorita yo estoy aquí afuera, y tengo la luz, tú sabes, de aquí, de los edificios, natural, pero es que uno en Nueva York, en cualquier sitio, se ubica bien, y está bien iluminado, mi diva, bien iluminado, no te creas, no te creas, que hemos tenido un muy mal tiempo, hoy en la mañana, estaba oscuro y nublado, ahorita está el sol, estamos entre spring y fall, que ya debería estar el verano, entonces, está todo la, el, la, 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 el weather está loco, bueno, pero bueno, eso es lo que voy, los filtros, a veces no son buenos, porque abusan, se ponen tetas, se ponen aquí, se ponen allá, y a la hora de la hora, o cuando tú vas a la persona, no es lo que es. Bueno, y Miguel Ángel, ¿cómo, cómo, cómo ha manejado eso? Porque, pues quienes, quienes lo conocemos, sabemos de, de los atributos que tiene, y en muchas ocasiones, uno, uno dice, pues esta persona, ni siquiera casting, tiene que presentar. Yo, yo, yo vivo agradecido con Dios, por darme la apariencia que tengo, eh, pero, bueno, yo siento que las redes sociales, hoy por hoy, se volvieron un engaño, yo por eso digo, fotos veo, de ahí no creo, porque, me gusta este refrán, fotos veo, y yo no creo, lo voy a usar. Pero, pero tiene que dar en los créditos a Thor. Sí, 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 a Miguel Ángel, ¿verdad? Vamos a poner, mira, el crédito para él. Sí, porque es que igual, uno ve, nos pasa a nosotros los hombres, uno dice, ey, qué mujer tan guapa, qué chica tan guapa, y uno la va a ir a conocer, cuando, ey, se te olvidó salir con el filtro, porque se les olvida salir con el filtro, uno dice, pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Que creo que es lo que pasa mucho, 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 hoy en el mundo del modelaje, hay fotos muy bien producidas, con una muy buena iluminación, pero por eso es que, hoy por hoy se piden Polaroid, las Polaroid es, foto, como salió. Así mismo es, es lo que yo digo, mira, las Polaroid es, incluso yo las hago, y no, yo tengo cámara, pero yo uso mi celular, busco una pared que sea blanca, una pared que sea gris, y una buena iluminación, y punto, porque los celulares ahora son mejores hasta que las cámaras, profesionales. Pero, 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 bueno, a cortar el pasto. ¿cómo? ¿Cómo? A cortar el pasto. Ah, ah, no, si yo decía, ¿qué está pasando? Pensé que era que le había llegado visita, le estaban timbrando. No, pero bueno, Miguel Ángel, Jane, usted como actor, usted como actor, no está enfrentando, y yo he tenido la oportunidad de hablar con mucho actor, y mucha actriz, de trayectoria, grandes, grandes en la actuación, y, 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 y la queja de ellos es, ¿cómo es posible que uno tenga que hacer un casting o competir con unos muchachos que no hacen, sino mostrar todo el cuerpo en las redes sociales, o mujeres mostrando todo el cuerpo, y que porque tienen de cien mil o doscientos mil seguidores, lo ponen, lo ponen a uno a castear con ellos. ¿le ha tocado a usted también vivir eso de tener que competir por una oportunidad en la actuación con este tipo de personajes? Sí, mira, yo creo que esto viene con un temor, ¿cierto? Porque el mundo de la actuación, como tú lo sabes, o el mundo que nosotros nos movemos es un mundo muy pequeño, y cada vez viene gente muy talentosa, muy guapa, con un excelente registro, que quiere comerse el mundo, ¿sí? Entonces, esta gente que dice como que, ¿yo por qué tengo que hacer casting con esta persona nueva, con que está entrando recién, no ha hecho nada, no tiene un currículum, por así decirlo, ¿por qué tengo que hacer casting con él? Ey, una persona que diga eso, para mí es un mediocre, que le está dando miedo enfrentarse, ya tiene, si yo, si yo, como que ya tengo experiencia, no me va a dar miedo con alguien nuevo, y si alguien nuevo se gana el casting, es porque tiene esa luz, tiene ese talento, que le gusta el productor, ¿sí? Yo no me las puedo ganar todas, entonces las personas que dicen, ¿por qué tengo que castear con alguien nuevo, con alguien que apenas se está iniciando, con alguien que tiene un bonito rostro, con alguien que tiene un bonito cuerpo, que ya he escuchado varios comentarios, de actores un poco más grandes, es porque tienen miedo, ¿sí? Es miedo a que, como a pasar a la historia, pero, hombre, yo digo que esta gente, que ya tiene un reconocimiento, que ya tiene una trayectoria, hombre, sin miedo, o sea, ellos ya tienen su trabajo, ya consiguieron, porque cuando ellos empezaron, te lo aseguro que fue igual, fueron jóvenes, fueron guapos, tenían buen cuerpo, y les tocó castear también, contra los viejos en esa época. No, pero es que yo, yo en eso, en eso sí, le voy a confrontar en dos detalles, hay gente muy linda, tanto hombres como mujeres, que tienen talento, que son talentosos, y que están estudiando, y que los ve uno, yo, usted sabe, mito, que yo soy de los que no, si no es actor, se lo voy diciendo, y o si no, o si no canta, se lo voy diciendo, porque las cosas, lo más rico de la vida es, 35 años de ejercicio periodístico, le dan a uno, suficientemente criterio, para decirle a una persona, usted, ¿qué está haciendo acá? o a usted quien le dijo que usted cantaba, o a usted quien le dijo que usted actuaba, y hay gente muy, pero muy talentosa, gente nueva, muy, pero muy talentosa, pero hay otros que ni siquiera han estrenado el cerebro para respirar. Eso sí es verdad, lo que pasa es que hay gente que cree, yo conozco un montón de gente que, por ejemplo, se creen cantantes, y les dice uno, hey, canta, a capela, y uno dice, no, mejor no, porque me estropea el oído. Me hace doler el oído, me ha pasado. Sí, o sea, cuando uno va a decir que uno es cantante o es actor, es porque por lo menos ha estudiado técnica vocal, o por lo menos en la actuación ha hecho un taller, por lo menos, ha hecho algo, ¿cierto? Porque sí, te entiendo, hay gente que dice, no, yo soy actor y no ha hecho nada, o yo soy cantante solamente porque tengo una bonita voz, y ya, pero no tiene ninguna preparación, ninguna técnica, o sea, ahí sí te doy toda la razón, pero la gente que se prepara, la gente que estudia, yo que soy capricornio, ya que hablábamos ahorita de los signos, yo que soy capricornio, soy un capricornio. Dimas, yo era virgo. Virgo, exacto. Era virgo, pero ya no, ya no, ya no es virgo. Ya no es virgo. Pero, pero bueno, Dimas, ¿cómo manejas tú esos modelos que te llegan a ti con esas sínfulas y que son convencidos, pero que no sabes ni siquiera una postura, no sabes ni siquiera posar las, digamos como las técnicas básicas de posar frente a la cámara? ¿Cómo logras tú manejar? Porque, digámoslo claramente, Dimas, yo sí he visto, porque pues, además lo sigo y admiro su trabajo, usted coge de verdaderos carbones a sacar diamantes, pero ¿cómo logra esos que son así? ¿Cómo los manejas? ¿Cómo logras trabajar? Mira, esto, vuelvo y te digo, cuando yo, por ejemplo, cuando yo doy mis clases, yo siempre recargo, recaigo lo mismo, no solamente es enseñarles a caminar, yo tengo conversaciones de toda clase con ellos, y una de las conversaciones que yo tengo, es esta conversación que tenemos ahorita, que está hablando Miguel Ángel, que, por ejemplo, muchos llegan y se creen lo que son, porque vinieron de aquí o vinieron de allá, y a resumidas cuentas, hay una cosa que es muy importante, y se los hago, se los hago, se los impulco a mis alumnos, que es ser la humildad, me explico, ser muy humilde con todo esto, porque tú nunca sabes a dónde tú vas a llegar siendo así, muchos chicos, como te digo, no tienen, yo les tengo, con estas manos, yo puedo contar tres chicos o chicas, que me han venido con mucha actitud, y a resumidas cuentas, se han estrellado, porque no han llegado ni a la esquina, porque los que vienen, quizás porque me respetan tanto, porque saben cómo soy yo, vienen, me hacen muchas preguntas, me cuestionan, me cuestionan, con muchas cosas, yo les digo, esto no debe ser así, esto debe ser así, ponte por aquí, ponte por allá, métete en internet, mira, aprende, me explico, entonces, mi experiencia con ese tipo de modelos, no lo he tenido, con tres chicas las he tenido, sí, tres chicas, exacto, y a las tres les fue muy mal, me explico, en cambio, las otras, o los otros que me escuchan, ellos tú sabes, como canalizan, y a veces, por ser tan jóvenes, cometen errores, porque son muy maduros, y yo que he vivido más que ellos, y que he estado mucho en este negocio, trato, tú sabes, cómo de aconsejarlo, de decirles cosas, pero, he escuchado por el otro lado, de otros, casting director, o de otras personas que dan clases, por otro lado, que tienen muchas chicas con actitud, que les llegan, que sí, que se creen esto, que se creen aquí, que se creen allá, y, a que se me das cuenta, cuando tú vas al final, no llega ni a la esquina, porque a veces, tú ves a esa niña, que está calladita, esa niña, tiene una bomba en la mano, que va a explotar, ¿me explico? Bueno, Miguel Ángel, y, ¿en qué se está moviendo, como pez en el agua? ¿Cómo se siente usted mejor? Posando frente a los flashes, frente a las cámaras, frente a las luces, en las pasarelas, o ahora en el mundo de la actuación, donde usted, una escena, la tiene que repetir 100 veces, para que quede perfecta? Mira, yo, en las dos, me siento muy bien, me siento muy cómodo, pues, una fue que, yo empecé como modelo, y ahorita en la actuación, si no me gustara, no lo estuviera haciendo, me siento muy cómodo, ¿sabes? Porque, es algo que siempre he querido, es algo que siempre he querido, eh, me encanta, hacer, de estos personajes, por ejemplo, en Chavos Felices, nos toca hacer un montón de personajes, es demasiado, demasiados personajes, nos toca hacer, y toca, es espontáneo, toca rápido, rápido, entonces, me gusta eso, me gusta meterse en el cuerpo, en el ser de otra persona, actuar, y luego regresar, como a, a lo que soy yo, a mi esencia, y en el mundo del modelaje, obviamente, las cámaras, la fotografía, a mí me encanta, me encanta, me encanta postrar, frente a una cámara, eh, me encanta ponerme la ropa, para que se me vea bien, eso me gusta mucho, pero, claro, tienes una gran ventaja, porque es actor, y al ser actor, se le hace más fácil, ir a un casting, por ejemplo, porque ya puede actuar, de acuerdo a lo que estés buscando, claro, eso es lo que vuelvo, y que hago es a todos, todos los que me están escuchando aquí, traten de hacer talleres de actuación, aprender, si no quieres ser actor, está bien, pero métase en estudiar, algo de actuación, que eso los va a ayudar, para cuando van a los castings. Bueno, las personas, las personas que nos están preguntando, de que si este video lo vamos a grabar, este video nos queda, ahí en nuestro Instagram, en síganos, en arroba, entre notas y más, ahí queda grabado, también lo subimos a nuestro canal de YouTube, de entre notas y más, y pues esta pregunta, sí, Miguel Ángel Tor, eso sí es como imposible, que no hacértela, pero mira, no han hecho sino escribir, ¿cuándo regresas a Guerreros? Yo creo que eso, eso fue una oportunidad, y un, digamos, un peldaño en la vida suya, porque, porque yo creo que, que se está, en este momento, usted está muchísimo mejor, porque, está también, cumpliendo un sueño de su vida. Son etapas, yo siempre he dicho, que uno en la vida tiene que cumplir etapas, y por ahora estoy cumpliendo una etapa, que es ser actor, en Caracol, ya en Guerreros, siento que ya pasó una etapa, no estoy diciendo que no vaya a volver, porque la vida da muchas vueltas, pero por ahora estoy ejerciendo algo, que me gusta, que es la actuación, pero a mí me encanta competir, lo que hablaba ahorita, maestro, era algo de la humildad, y yo cuando empecé en el mundo de la televisión, empecé en Ecuador, y empecé haciendo un casting, y a mí las que me vieron, fueron la secretaria, del canal donde estaba, y simplemente me puse a hablar con la secretaria, le dije, regálame un cabecito, y ellas fueron las que le dijeron a la productora, que habían visto a un tipo igual que Thor, igualito, porque tenía el cabello largo, Sí, acabaron de poner por ahí Thor, sí, acabaron de poner por ahí, y es que en el Instagram aparece Miguel, Miguel Thor oficial, claro, es que así ya, en Colombia, en muchas partes, entonces yo creo que eso va mucho también, en la personalidad, y en la humildad, ¿cierto? porque, aunque tú tengas muy buena actitud, muy, o sea, tengas, a ver, por así decirlo, en creerte lo que eres, no quiere decir que te haga, una mejor persona, ¿cierto? donde te saluda, donde llega, buenas tardes, buenos días, eso no te quita nada, ¿sí? La cordialidad, claro, y bueno, claro, ser educado, no sé, puede que más adelante vuelva, puede que no, por ahora, síganme en Sábado Felices, no, pero es que, yo creo que cualquier colombiano, yo he estado, dos veces de jurado, y una vez cuando se celebraron los 40 años, es mis únicas apariciones, en Sábado Felices, pero, pero Sábado Felices, es el programa, pues el programa más antiguo, en la televisión colombiana, y ha sido un programa, ininterrumpido, en la televisión, de nuestro país, es más, en la pandemia, grababan desde, desde sus casas, y todo eso, para, porque la gente, ama este programa de televisión, del canal Caracol, y que, y que chévere, y yo conozco a mucho actor, a mucha actriz, que les gusta la comedia, que, que saben de comedia, y han, no les han dado la oportunidad, no lo han logrado, ¿qué cree usted que le está, abriendo ese espacio, y qué rico, Miguel Ángel, que usted esté, colonizando su propio espacio, su propia, eh, cualidad, y capacidad, para ser parte, de este elenco, yo creo que, algo que me caracteriza, es mi esencia, ser como soy, y, demostrar, mi talento, ¿sí? y sin miedo, como yo digo, sin miedo al éxito, ¿cierto? cuando yo fui a hacer el casting, fui a hacerlo, muy normal, y, yo creo que, mucha gente, que fue muchos de los actores, que fueron, como con ese nervio, porque aquí, nadie te enseña a ser comedia, nadie te enseña a ser comedia, ¿cierto? Sí, exacto, yo digo que uno nace con eso, simplemente tienes que ir puliéndolo, y a mí se me presentó la oportunidad, y como digo, hay que estar preparado, y aprovechar esa oportunidad, porque si tú no la aprovechas, y la dejas pasar, se fue el bus, y además, pero Miguel Ángel, usted, aquí nadie enseña comedia, aquí no hay escuela, no hay jardín, no hay, no hay colegio, para, para hacer comedia, y usted entra a la universidad, a la comedia, porque usted tiene, a los grandes, grandes, María, 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 María Auxilio, ¿quiénes, quiénes son ahí grandes? O sea, todos, todos son, pues para tener ahí esos espacios, Fabiola Posada, bueno, es que uno se pone a nombrarlos a todos, y ahí no hay, yo pienso que, que todo en el elenco, no hay uno solo que diga uno, uy, ¿qué es este acá? No, todos son unas, yo les digo unos monstruos, en la actuación, en la comedia, en el humor, porque saben hacer su trabajo muy bien, muchos de ellos ya llevan 30 años, haciendo humor, como Chumillo, que es uno de los pioneros, y bueno, gracias, me dio esta oportunidad, la verdad, las estoy aprovechando un montón, porque aprender con esta gente, no se le da a cualquiera, no se le da a todo el mundo, y ya son 50 años, que tiene un programa al aire, no es por nada, es porque, hacen muy bien su trabajo, son muy profesionales en lo que hacen, y bueno, se me dio esta oportunidad, de entrar en la universidad del humor, eso, la universidad del humor, pero bueno, Dimas, ¿qué más está haciendo usted? Porque es que usted, me dice que está ahorita, en lo del concurso de belleza, pero es que usted, ¿a qué horas está libre? ¿Qué está en el fashion week? ¿Qué está haciendo la producción de tal cosa? ¿Qué va a hacer tal desfile? Cuéntenos un poquito más, de lo que usted hace, allá, en los Estados Unidos. Bueno, mira, esto, aparte de eso, bueno, yo tengo mi vida privada, voy al centro del parque, corro, voy al gimnasio, salgo, voy al cine, me explico, pero yo soy muy enfocado en mi trabajo, porque me gusta lo que hago, aparte de eso, por ejemplo, yo mañana es viernes, yo mañana tengo que dar clases, tengo que dar clases a unas chicas que son plus size, entonces, ya el próximo mes que es junio, tengo que ir a Filadelfia a dar unos masterclass, a unas escuelas, perdón, allá, entonces, y entre eso voy dando clases, se acerca ya junio, perdón, julio, julio, viene el Fashion Week de los hombres, la última vez que tuvimos Fashion Week de los hombres fue en el año 2019, porque ya el 20 vino la pandemia, y el 21, pues, estaban las cosas, tú sabes, no tan bien, y ya pues, ya está oficialmente que hay MES Fashion Week, eso es en julio, tengo que prepararme entonces para dos castings que voy a hacer, en ese laxo, y de ahí en agosto, me voy para Miami, que es el Swimming Wear, que es vestido de baño, el Fashion Week, so yo llego a Miami, estoy allá, y vengo, regreso, pero a la velocidad de rayo, porque yo tengo que comenzar a dar clases, y hacer el casting de Raúl, porque llega septiembre, y viene Fashion Week, exacto, oiga, y Raúl, y Raúl con lo exigente que es para las modelos, y la producción de sus desfiles, pero bueno, y a Miguel, a todos no le gustaría estar en estas pasarelas, ya no le gustaría estar así a la par, pero como dice, empezar a moverse ya en estas pasarelas a nivel mundial. Si me hace la invitación, obviamente me encantaría estar, nunca pude, no tuve la oportunidad de estar en un Fashion Week en New York. Si esto pronto Raúl, pronto por ejemplo Raúl va a comenzar a hacer ropa de hombre, o sea, ahí hay una oportunidad de que pueda hacer cosas. Claro. O sea, de venir acá también podría ser de esa manera, de otra manera, él pues tendría, habría que buscarle una agencia de modelo, porque esa es otra cosa. Muchos chicos, a eso quiero hablar un poquito de eso, muchos chicos de nuestro país, o chicas de nuestros países, ellos me dicen, ah, me voy para Nueva York a hacer desfiles. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no tienes una agencia de modelo, que es la que te va a representar a ti con los clientes. Claro. Eso es muy importante que estén claros, que todo modelo que viene de otro país, tiene que tener una agencia, porque si no tiene una agencia, ¿cómo va a trabajar? Porque hay muchas personas que le echan un cuento, sí, que yo te voy a hacer, que yo te voy a dar, que te voy a hacer, aquí, y a la hora de la hora es pura mentira. Eso sí, también aquí en Colombia, aquí en Colombia, vayan a una mentira, forma Models, como Atenea Models, bueno, infinidad, hay muy buenas agencias, no crean en estas personas de que no, que yo te voy a hacer favor, o que vas a hacer lo mejor. No, hey, todo modelo es una agencia, y agencia, tiene que tener una agencia. Así es. Así mismo es, entonces, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, habría que buscarle una agencia, una agencia que, como digo, que empate con él, me explico, que a ellos les guste el look de él, porque lo interesante de esto es que, tanto la agencia como él, hagan dinero, entonces hay que buscarle una agencia que empate con él, porque muchos chicos o chicas dicen, ay, yo quiero estar en tal agencia, quiero estar en Guelamina, quiero estar en Ford, quiero estar en Elite, no es la agencia que yo quiera estar, es la agencia de modelo que yo voy a trabajar junto con ellos. Sí, total. Pero bueno, hay como, porque pues este en vivo queda grabado en nuestro canal de YouTube, y tú lo sabes, Dimas, que posteriormente lo viran muchísima gente de muchos países, actualmente tenemos 850 mil vistas desde diferentes países que ven nuestros en vivos, y qué rico Dimas que tú les digas, y también de pronto se le abre la oportunidad a Miguel Ángel de estar en esos fachos, y qué proceso, qué paso a paso deben hacer, para, primero no los engañen, porque aquí en Colombia hay una serie de personajes que los engatusan, y dicen, yo cuando tengo esos contactos, esas necesidades, el que me soluciona esas dudas, es ahí mi amigo Dimas, yo le digo, mira, a tal amigo le ofrecieron tal contrato, a tal amigo le están proponiendo esto, y siempre ha salido puras mentiras, ¿sí o no Dimas? Sí, ni siquiera, ni siquiera saben quién es ese personaje por allá, pero, pero recordémosle esa parte a la gente, para que, en especial, y que ellos mismos pueden hacer los contactos con las agencias, mandar sus Polaroid, mandar sus, eso, y ya, si a esa agencia les interesa, pues esa agencia los va a contactar, y van a trabajar con ellos, ¿cómo, cómo es eso para que nos quede aquí, en nuestro envío? Ok, el proceso de esto es lo siguiente, por ejemplo, voy a usar a Miguel Ángel como referencia, ¿no? Ya que lo tenemos aquí, él quiere ser modelo, él dice, ok, comienza a Google, ok, quiero esta agencia, quiero Wellamina, quiero One Management, quiero Ford, quiero aquí, quiero, etcétera, etcétera, entonces él comienza a mandar sus, su Polaroid, muchos, hay un gran error que pasa muchas veces, que los chicos comienzan a hacer muchas fotos, con, en exteriores, me explico, entonces distorsiona la fotografía, y lo importante en este caso, por ser primerizo, es el modelo, me explico, entonces es muy importante que se haga énfasis en que el modelo esté, un buen pelo, la cara limpia, las manos limpias, vestidos de negro, a mí me preguntan mucho, ¿por qué siempre estamos vestidos de negro? ¿por qué? porque es muy fácil leer el cuerpo, ¿me entiendes? los brazos, las manos, el cuello, todo, ¿me entiendes? entonces si tú vas con colores, o flores, o rayas, o cuello tortuga, o sea, es muy difícil, para mí, en este caso, cuando voy a hacer un show, porque estoy haciendo, voy a hacer, voy a escoger una modelo para un diseñador, que necesite una modelo que tenga proporciones, bien, entonces, ¿qué él haría? él busca, ok, me gusta por ejemplo Elite, vamos a usar Elite de referencia, entonces él manda toda su información, Elite lo mira, y dice, wow, este niño nos gusta, aquí pueden pasar dos cosas, o ellos lo mandan a buscar a él, y le pagan todo, porque ya lo van a firmar, ¿me explico? o puede ser que le diga, ok, tú tienes que pagar la visa, tienes que pagar esto, de tu bolsillo, puede pasar eso, o puede pasar también, que él comienza a trabajar, y le van descontando, de todo el trabajo, lo que va haciendo, hasta quedar, tú sabes, cero, con la agencia, con la cuestión de la visa, el tiquete del avión, etcétera, etcétera, y muchas agencias aquí tienen Model Department, que los meten en los Model Department, para que sea más liviano, el costo de la renta, o de vivir aquí en Nueva York, así es, pero ese es el proceso, me explico, básicamente, no es de que, oh, yo estoy allá, y así, que mucha gente hace castillos en el aire, y no es así, no es así, es un proceso que hay que llevar, me explico, y a veces toma meses, un año, me explico, hasta llegar a ese proceso, muchas veces, como puede pasar, que lo contacte hoy, y al mes esté aquí, por todo, la rapidez de lo que lo quieren aquí, porque por algo, por algo lo quieren tener, me explico, porque es un negocio, pero no se dejen engañarte, decir, que alguien le diga ya, oh, sí, por ejemplo, en Colombia, que creo que hay muchos managers allá, me explico, eso aquí no existe, aquí lo que existe, Dimas, aquí existe, no Dimas, aquí no existe en Málaga, aquí existen los marrinos, y las parrinas, mira, aquí existe, ¿sabes que es un marrino, y una parrina? a ver, explícame, la mitad marrano, y la mitad madrina, wow, mira, aquí, aquí existen muchos, lo que son las mother agencies, que son las madres agencias, es muy bueno, yo siempre le digo a los chicos, que traten de buscar una madre agencia, ¿por qué? porque la palabra, es tu mamá, te va a decir a ti, que exactamente, que es lo que tú tienes que hacer, si te tienes que cortar el pelo, si tienes que adelgazar, si tienes que engordar, si te tienes que dejar crecer las uñas, si no te las tienes que cortar, porque ellos están buscando, la agencia aquí, para que, clique con él, ¿me explico? entonces cuando ellos tienen ese material, listo de él, entonces ellos, se las mandan a la agencia aquí, por eso es muy importante, tener un mother agency, o bueno, y si tienes la dicha, de estar directamente, en la agencia de modelos, también, pero aquí, se maneja de dos maneras, mother agency, y las agencias de modelos, bueno, bueno, ¿qué viene entonces, para Miguel Ángel? ¿qué viene próximamente? ¿a qué se dedica? porque oigan, esta charla, no fue muy bien, pero se está agotando ya el tiempo, oh wow, es algo muy bueno, la verdad muy bien, no, mira, ahorita, si llegan los 50 años, de sábados felices, va a ser una sorpresa, lo que, lo que se va a hacer, ya 50 años, medio siglo, en la televisión colombiana, es uno de los programas, más longevos, a nivel mundial, que más, o sea, estar a ser parte de esta familia, de esta historia, me enorgullece un montón, y bueno, por ahí se llega otro proyectico, por otras partes, en México, no voy a decir, no voy a contar más en detalles, porque tengo el aspecto, de que si cuento mucho las cosas, no se me dan, entonces, gracias, eso se lo, perdón, eso se lo digo yo mucho a mis alumnos, mantenga las cosas calladas, así es, y después que pasa, ya la gente lo va a ver, exactamente, así pendiente en mis redes sociales, que ahí estaré mostrando, cuando pase esto, ahí se lo estaré diciendo, ya nos enteraremos, exactamente, no, pero, y eso es muy cierto, Miguel Ángel, o sea, además, qué chévere, que usted, ha sido un ejemplo, a seguir, dentro de los chicos, en el mundo del modelaje, en el mundo de la actuación, ha demostrado, y lo ha hecho con talento, de lo que es capaz de hacer, y lo más chévere, porque, así como tienen, todos, ustedes, yo, todos, ayer lo hablaba, mucha gente, uno tiene amigos y enemigos, y en el caso suyo, pues, sucede igual, pero, usted siempre ha hecho su trabajo, y cuando la gente lo ha visto, es que, yo, por ejemplo, que lo sigo, en mis redes, y todo el cuento, pues, no sabía, cuando vaya sorpresa, que lo veo haciendo su debut, he estado felices, y me lo contó, fue una de las actrices, que estaban trabajando allí, y, y me decían, me dijo, Chuchu, mira que, que este chico de guerreros, está actuando acá, y, ese pelado, merece eso, y más, porque, es muy piloso, muy comprometido, y muy disciplinado, y eso es chévere, la gente, tiene que avanzar, y, y uno tiene que sentirse orgulloso, de que los demás triunfen, que los demás estén cumpliendo sus sueños, pues, bueno, mi Dimas, usted, que es tan bueno, en dar consejos, tan buen padre, y tan buen guía, que es, porque, yo no le he contado, cuántas hijas, y cuántos hijos tienes, cuánto, cuál sería ese mensaje, para el talento, que, posteriormente, está, viendo nuestros en vivos, qué consejo les daría, para que, esos sueños, que tienen en su vida, los hagan realidad, bueno, mira, yo le digo, que nunca se rindan, que continúen, y que vayan en busca de lo que quieren, que tengan, mucha determinación, que sean, como digo, consistentes, disciplinados, vuelvo y digo, como lo he dicho, en todas las entrevistas, que me hacen, estamos en el año, 2022, hay una diversidad, me explico, mucha diversidad, en cuestión de lo que es la moda, y va a seguir, yo espero estar vivo, hasta el año 2030, para ver lo que va a pasar, de aquí hasta allá, me explico, porque yo sé que vienen, muchas cosas buenas, con todo este cambio, que está habiendo, entonces, no se rindan, sigan, recuerda que, a veces hay un modelo, que funciona para, otro modelo, funciona para fitness, otro modelo, funciona para actuación, otro modelo, funciona para un runway, funcionan en diferentes, para el entertainment, me entiende, hablar, salir en una novela, o sea, vuelvo y le digo, estamos expandiéndonos, estamos abriendo en este mundo, del entertainment, del fashion, porque como yo digo, todo está junto ahora, la música está pegada, con el fashion, porque si tú veas, 10 años antes, eso no pasaba, ahora tú ves que, todo está conectado, las películas, tú ves las modelos, saliendo en las películas, las usan, un pequeño, segmento, o, 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 ¿cómo se llama?, un extra, pero ahí va poco a poco, van escalando, entonces, mi consejo, como vuelvo y digo es, que no se rindan, y que sigan sus sueños, eso es un contigo, un contigo, bueno, y Miguel Ángel, usted que, que es un ejemplo a seguir, porque, yo cuando no son ejemplos a seguir, también los digo, digo, no, ni lo, ni lo sigan, ni lo sigan, pero, pero Miguel Ángel, en serio, en serio, usted es un, no un niño bueno, porque usted, es un diablo bueno, pero, 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 ¿cuál es ese mensaje que usted quiere dejarle a la sociedad, a la gente, a sus seguidores, a la gente que está aquí conectando, esto es vivo? Que, sigan sus sueños, que no pasen por encima de nadie, que no hagan cosas, que vayan contra su ética, porque muchas veces rompen su ética por creer, por querer llegar a algún lado, no lo rompan, así se demoren un poco más, sigan su sueño honradamente, que no tengan que mirar atrás, y decir, yo por qué hice esto, por qué hice lo otro, sean buenas personas con todo el mundo, que el mundo da muchas vueltas, y no sabes el día de mañana, con quien te puedas volver a encontrar, y, nada, amen a todos, a todos, y a todas las cosas en este mundo. Sí, hay que amar, y amar y enamorarse, de todos los trabajos, que se realizan, yo les quiero hacer una invitación, mañana en nuestro en vivo, vamos a tener a dos modelos, una panameña, y una americana, van a estar acompañándonos, en nuestro en vivo, también va a estar a Mauri Echenique, que es un gran productor de moda, en nuestro país, para que ustedes puedan despejar las dudas, si tienen preguntas, se nos quedaron nuestras preguntas, en el tintero, pero bueno, más adelante, haremos otro en vivo, para que la gente pueda interactuar, y de verdad, muchísimas gracias, a ustedes dos, por haber sacado, tiempo, que es valioso para ustedes, pero mucho más valioso, para nosotros, y gracias por las enseñanzas, y por todos estos mensajes, que nos han dejado muchachos, de verdad, muchísimas gracias, que Dios les siga, bendiciendo y prosperando, esas carreras, a cada uno de ustedes, y que sigan siendo, esos ejemplos a seguir, que hacen una sociedad, mucho mejor, gracias Chuchu, muchas gracias, invitación, gracias en conocerlo, bueno, igualmente, ahí ya quedan contactados, ahí ya quedan contactados, en Instagram, muchísimas gracias por todo, Dimas desde Nueva York, y Miguel Ángel desde Bogotá, muchos éxitos, en su parte actoral, Dios les bendiga, que pasen un resto de tarde, muy feliz, chao, chao. Gracias, amén.